Caminando en una dirección Mala perdida sin solución Siempre es la misma canción Que a un tele con un corazón Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Cargado de indignación Sigo cumpliendo con mi misión Esperando la absolución Mientras entro en acción Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuarenta y siete, cuarenta y siete Cuatro y siete, cuarenta y siete son Y cuanto más viejo yo soy, menos busco explicación Me siento y pienso, ¿qué más da? Si mañana todo dará igual Cuarenta y siete, cuarenta y siete, cuatro y siete, cuarenta y siete solo Cuarenta y siete, cuarenta y siete, cuarenta y siete, cuarenta y siete solo Cuarenta y siete, cuarenta y siete. Cuarenta y siete, cuarenta y siete.